Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Mentías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Música Seremos miles, crecemos de número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Y ya sin más, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Y ya sin más, a través de la oscuridad, y ya sin más, a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos. Óyeme, yo no creo que ella pueda más con esta soledad, no. Créeme, yo no puedo ni mirar tu foto sin ponerme mal, no. Baby, estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado. Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás. Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás. ¿Dónde estarás? Oh, 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 oh. ¿Dónde estarás? Oh, 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 oh. Baby estoy desesperado, no sé vivir sin ti a mi lado Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás Te estoy buscando, tu amor lo quiero tanto, no sé qué está pasando, dime dónde estarás